desde este hermoso campo de golf que piensas cuando estás en un campo como este es retirarme no sabías que Dural ha sido nombrada la tercera ciudad para retirarse en todos los eeuu y que otras actividades tiene Costa del Sol para mí bueno aquí hay una piscina muy sabrosa con el clima que se puede disfrutar otra cosa muy interesante aquí es que puedo jugar tenis una de las mejores canchas de tenis de aquí y mi lugar favorito que es el restaurante te invito un trago vamos pero déjame terminar mi tiro este es un lugar de sueño como cuánto cuesta una casa acá en el Doral bueno aquí en el Doral tenemos casas desde los 300 hasta los 8 millones de hecho sabías que tengo el listing aquí en sólo 359 mil dólares no me digas vamos a verla vamos esta es la casa de la que tanto hemos hablado como puedes ver en la comunidad ofrece golf canchas de tenis piscinas restaurant cuéntame que te ha parecido la experiencia me ha encantado la experiencia y poder jugar al golf disfrutar del restaurante mirar la cancha de la cancha de tenis o sea me encantó para mí es espectacular y los precios como me contaste es a no brainer como dicen por aquí pero mejor cuénteme ustedes qué tal les pareció la experiencia etiqueta en los comentarios a quien tú crees que le gustaría vivir aquí